Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Para el director general del recinto UAS en Santiago, el catedrático Juan Arias, tanto en el ámbito educativo como social, el presidente Luis Abinader se ha conducido por el camino correcto. Todas aquellas personas que han cometido deslices, que se han hecho, bueno, o se va o lo quito, ¿verdad? Y eso ha sido positivo, o sea, está dando una señal de que hay cosas que son positivas y que podemos hacer. Otros entienden que a raíz de la crisis sanitaria dejada por la pandemia y otros factores que esta administración ha estado enfrentando, el mandatario ha dado señales de buen desenvolvimiento. Y aquellas cosas que no se han podido lograr, con el ayudo de todos, poder conseguirlo. Yo creo que cada persona que llega a hacer una función pública, que viene a ejercer una función pública, va con las mejores intenciones. Está trabajando con transparencia y eso favorece e impacta la gestión del presidente Luis Abinader. En otras, que podemos catalogar como sombra, pero que tenemos la esperanza que a partir del 16 de agosto cambien las cosas, tenemos el sector transporte. En la parte de la aviación hay debilidades que estamos esperando que el presidente pueda subsanar. Como logros de este gobierno, destacan además el manejo de la justicia independiente, así como el crecimiento que han registrado zonas francas, turismo y las ayudas sociales. Ay, pero yo creo que como ese nada más ha venido aquí en este país, Balaguey, el único, porque el único que le ha dado a comer a los pobres, ha sido ese, el único que está ayudando a los pobres. Y necesitamos cuatro años más para que ella ayude a la gente necesitada. La corrupción, le han puesto un par a la corrupción, aunque la cosa no está muy buena, pero más o menos en esa parte, tú comprendes, la cosa se ve bien. En la actualidad, el gobierno de la ciudad Corazón lleva a cabo diversas obras que son destacadas por los santiagueros, como son el monoriel, teleférico, ampliación de la circunvalación norte, entre otras. Se trata del nombrado Jacobito Alponce Pierre, dominicano, que supuestamente era el cabecilla de la banda de hipnotizadores. Capturado en la 27 de febrero de la ciudad Corazón, con un prontuario de asaltos a personas que solía aplicar el llamado polvo de la burundanga para cometer los robos, la mayoría mujeres. No sé cómo, yo iba caminando con ellos, me hicieron cruzar las calles, la avenida 27 como dos veces, me dijeron que si tenía cuenta de banco, que si yo tenía prendas, que qué cantidad de dinero yo tenía encima. Yo tenía un sobre con un dinero que el que emprenó la huida se lo llevó. La policía persigue a otros dos individuos, quienes también se dedican a robar a personas a quienes se dan para despojarle de sus pertenencias. Y ella me pregunta, ¿qué es lo que le pasa? Él está perdido y él le pregunta, sí, yo ando buscando una plaza. Y la señora le dice, di que, ah, sí, pero yo sé dónde es, esa mujer tiene un salón, se llama Cindy. Dice, sí, yo le di, ella ya le dijo que se había sacado, di que un palé, la que él andaba buscando. Y él dijo, sí, fui yo que le di esos números a ella. Y dice, ya, de verdad, pues dame los números a mí, pero yo sigo caminando. Pero yo sigo detrás de mí, entonces él saca un dinero, di que pagárselo a la muchacha, pero yo andaba junto los dos. El acusado guardó silencio mientras era trasladado a la sede del Comando Regional Cibao Central de la Policía. ¿Tú crees que haya confusión en tu casa? Hay tres mujeres que te están acusando de eso. Que supuestamente tú le diste la burundanga y ese tipo de cosas. La supuesta banda tenía como principal punto de ataque a las personas que transitan por la avenida 27 de febrero. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.